y aquí una pequeña parte de los guisantes come todo que plantea al lado de las habas plantea solo 4 o 5 plantitas entonces hay boquitos pero mezclados con unos guisantes con unas habas y unas alcachofas se hace un arroz delicioso de verduras y si tienes ya un poquito de espárragos ya delicioso incluso con acelgas también tronquitos de acelga así que vamos a ver si tengo todo eso y hacemos un arroz esta es otra variedad de guisantes estos son de los normales de los redonditos los voy a coger y así los podré consumir tiernos aquí abajo en más con recortetes cuesta cogerlos son duros están bastante agarrados a la planta la salvia que ya está en flor preciosa esta es la más pequeña esta tiene más flores ha espigado más se ha hecho más alta como tiene mucha competencia de hierbas se ha estirado bastante pero veo que está encantada de la vida aquí mezclada está con habas y guisantes de todo los guisantes tienen unas flores preciosas parecen orquídeas ahora voy a coger unas hojitas de acelgas que están muy juntas no las claré cuando la sembré entonces lo que estoy haciendo es las hojitas más grandes como ya tiene más de dos meses pues las voy a aprovechar estas son más pequeñitas así que estas las dejaré que vayan creciendo voy cogiendo las hojitas grandes lo importante es tener para recolectar aunque estén mezcladas con las habas con todo pero hay que aprovechar bien el espacio acelgas espinacas en su día lo que tengas lechuga lo que quieras poner aquí uno de los girasoles que ya ha abierto no es muy grande pero la verdad es que muy muy bonito los caracoles dan bastante cuenta de ellas tendré que ponerles un poco de cerveza en un recipiente para eliminar algunos pues se las comen se las comen casi todas y Gracias por ver el video. 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 Así que haré unas pequeñas veredas con esta máquina. Parece que funciona bastante bien. Porque es tal la cantidad de flores que ya nos están inundando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.